hola qué tal chicos cómo están muy buenas tardes buenos días y buenas noches mi nombre es el gas y el día de hoy queremos tratar un tema muy particular es algo básico presente simple y creo que cuando aprendemos inglés a todos nos cuesta entender esta regla gramatical y las expresiones que debemos usar así que el día de hoy vamos a hacerlo súper sencillo para ver voy a empezar con este ejemplo que el 6 por example a peter place soccer on the weekend what does it mean pedro juega fútbol de soccer los fines de semana recuerden que tenemos que enfatizar dos cosas número uno el sujeto peter se puede ser reemplazado por gil entonces hay muchas reglas y lo voy a hacer muy breve para que tú puedas entenderlo así súper sencillo regla número uno la mayoría de los verbos toma la letra s cuando tenemos los sujetos de tercera persona y si or it por ejemplo i talk he talks we play she plays número dos los verbos que terminan en doble s s h c h x y la letra o va a tomar la letra e s al final por ejemplo i pass he passes he passes i brush he brushes i watch he watches i fix he fixes i go he goes número tres los verbos que terminan en consonante más la y vamos a eliminar ese y y agregamos la i a y s en este ejemplo i cry she cries y por último la número cuatro todos los verbos que terminan en una vocal seguido de esta consonante y toma la letra s por ejemplo i play she plays un ejemplo extra en la parte inferior my mom buys some bread for breakfast it's really important for you to pronounce the letter s muy importante pronunciar la letra s cuando hablamos de tercera persona del singular my mom or she buys some bread for breakfast muy bien comencemos ahora con otro ejemplo if i say mary studies portuguese twice a week ahora sabemos que maria estudia portugués dos veces a la semana interesante claro que sí bien ahora lo que tenemos que hacer es enfatizar el tiempo la expresión de tiempo que en este caso twice a week time expressions with the present simple i drink milk every day yo bebo leche cada día she plays basketball on saturdays ella juega a basketball los días sábados they don't go to the cinema once a week ellos no van al cine una vez a la semana i don't always have breakfast yo no siempre tomo desayuno she usually studies in the afternoon ella estudia usualmente por las tardes she doesn't often write letters él no escribe a menudo cartas he sometimes reads the newspaper algunas veces él lee el periódico they rarely watch tv raramente ellos ven televisión i never get up at six o'clock nunca me levanto a las seis en punto bien eso es todo por el día de hoy espero que hayas disfrutado de esta clase y si tienes más dudas te gustaría conocer algo más con profundo detalle más ejemplos por favor me sigues y estaremos en contacto ok bye 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 guys see you there